En Santa Rosa, Panzacola, fueron detenidos un taxista y su acompañante cuando asaltaban a uno de sus pasajeros. Ciudadanos fueron los encargados de prestar ayuda a la víctima. Los presuntos taxistas asaltantes son Rigoberto Juan Espina, de 25 años, y Jaret Cruz Cruz, de 18 años. Ambos viven en Santa Cruz, Jojocotlán, y utilizaban el taxi del sitio 7 de marzo para asaltar a su pasajero. El joven, que pidió ayuda de vecinos de Santa Rosa, Panzacola, dijo que fue amagado con navajas y despojado de un teléfono celular y dinero. Con información de MVM Televisión.